¿Recuerdan ustedes a John Wayne en el papel de Sean Thompton en la famosa película de John Ford? Este es Germán Mingote, el hombre tranquilo. Un hombre que según sus palabras no sirve para otra cosa que para hacer y producir música. Un hombre con un talento asombroso, una formación musical impropia de su edad y con total seguridad un hombre con un futuro prometedor. Un hombre que según sus palabras no sirve para otra cosa que para hacer y producir música. Un hombre que según sus palabras no sirve para otra cosa que para hacer y producir música. Un hombre que según sus palabras no sirve para otra cosa que para hacer y producir música.